Música Lleva para mi casa Y ahí en el puente 24 de abril Salían como cuatro atacadores Yo no los pude conocer Y ya muy rápido Y ellos me entran a tiro Y así llegué a mi casa ¿Qué te dijeron ellos? No, ellos no me dijeron nada Ellos me salieron de la nada Me entran a tiro y llenaron ¿Eso fue donde entonces? En el puente del 24 de abril ¿A qué hora más o menos? A las dos y media ¿Dose y media de la noche? ¿Qué tipo de motor tú? Un Fanny Negro ¿Te lo llevaron? No Yo me fui herido y llegué a mi casa O sea, ellos te mandaron a detener Y tú no lo hiciste No, ellos no dijeron nada Ellos simplemente me salían de frente Tan, 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 tan Y yo a velocidad que iba No pude pararme ni nada Lo que hice fue que seguí Pero dime algo, Junior ¿Tú crees que fue algún tipo ¿Tú tenías algún tipo de problema Con alguien, represalio? No, no, gracias Vivo con nadie Así que ¿Qué tú haces, viejo? ¿A qué tú te dedicas? Yo trabajo pintura De casa Es un maestro mío ¿Cuántos eran ellos? Unos tres o cuatro ¿Dónde tú vives? En Cristo Jeraí Calle ¿Tu nombre completo? Junior Félix Mejía ¿Cuántos disparos fueron Índ обozan ustedes para cuinar un Índodo Contraúa Algo así Gracias.